Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Esta vez te voy a enseñar cómo podemos pintar esta cerámica para el Día de San Valentín. Es fácil y si te gusta, continúa viendo este video. Bueno, estos son los materiales. Vamos a ocupar esta figura de cerámica. Es un corazoncito. Viene de esta forma. Son dos piezas. Y para esto vamos a ocupar las siguientes pinturas. En acrílico vamos a ocupar un fosforescente en color rosa, un color carne, amarillo, verde, rosa, negro, rojo. Este es un cafecito claro, es un canela, blanco, en colores acrílicos metálicos, en azul, en color cobre, en color verde, un poquito de azul, blanco. Eso es todo lo que vamos a ocupar. Y unos pinceles. Como la pieza tiene detalles pequeños, vamos a ocupar estos delgaditos, un poquito de agua. Y eso es todo. Manos a la obra. Como ya les he comentado, tenemos que agarrar una esponjita, la vamos a humedecer y lo que vamos a hacer es que vamos a pasarla por nuestra cerámica. Esto para quitarle el residuo de polvo. Si tienes una lima de agua, puedes quitarle alguna imperfección que tenga la cerámica. Así lo vamos a hacer. Y también esto nos va a ayudar a que absorba menos pintura. Lo vamos a hacer. Cuando terminemos de esto, vamos a empezar a pintar con este color cereza. Es un rojito, pero este es un rojo fosforescente. Aquí en la tapita, lo que voy a hacer, agarro mi pincel, lo enjuago un poquito y empiezo a agarrarlo. Vamos a pintar esta parte de aquí. Así. Tratando de no pintar estas partes que van a ir de diferente color. Lo hago en este y en este para no ser tan largo el video. Y continuamos. Aquí quedó el corazón. Ahora vamos a pintar el cabellito de color negro. Tú puedes pintarlo del color que tú quieras. Pero yo esta muñequita sí se lo voy a pintar. En las partes de aquí, bueno, yo siempre me apoyo con este dedito chiquito. Como este está un poco grueso, ahorita lo voy a delinear con otro más delgado. Pero abarco lo que es el cabello. Y en color, bueno, cuando terminemos de esto, vamos a pintar el vestidito. De una vez los girasoles. Los zapatitos también. Para adelantarnos con el trabajo. Y de esta parte también. Vamos a pintar. Yo quiero el cabello un poco más claro aquí. Y aquí lo vamos a ir pintando. Ahorita te voy a decir qué colores ocupé. Y pasamos a lo siguiente. Me he adelantado. Este es en azul cielo. Este es un azul metálico. Ya pinté también el girasol. Este es el verde metálico. Los zapatitos en color café más oscuro. He delineado los ojos. En negro y lo que es adentro en blanco. El café más claro. Y en esta muñequita. He pintado su vestido de color rosita. Un poquito de morado. El rosa fosforescente con un poquito de amarillo. Y así está quedando. Ahora bien, vamos a pintar los ojos. Ya, como les dije, he puesto el ojo en color blanco y el delineado en negro. Yo quiero los ojos en color cafecito. Este es. Y lo que vamos a hacer ahora es que voy a agarrar este de este cafecito con un pincel muy delgadito. Y vamos a hacer aquí. Esto. Vamos a hacer un pequeño circulito. Lo vamos a dejar secar. Cuando terminemos, lo vamos a limpiar. Lo limpiamos y vamos a seguir con el otro paso. Ya tengo el color negro. Aquí tengo el color negro también. Y aquí. Solo en la puntita. Hago esto. Vamos a hacer las pestañitas. Así. Un poquito más. No estoy cargando el pincel mucho. Es muy poquito nada más para darle estos pequeños detalles. Y ahorita que ya se esté secando. Voy a delinear esta parte del café. Con mucho cuidado. Solamente en la parte de abajo. Y agarro un poquito más ahorita. De color negro. Y hago una bolita en medio. En color negro. Ok. Así. Lo voy a dejar secar. Una vez que esté seco. Voy a enjuagar el pincel. Y ahora vamos a agarrar un poquito de color blanco. Para darle la luz. En el ojo. Aquí está. Quito un poquito de. El color. Y puedo hacer unas pequeñas líneas. Aquí en el mismo ojo. Aquí. Y así va a quedar. Vamos a repetir lo mismo. En este ojito. Y en el de niño. Es lo mismo. Nada más que las pestañas. Las vamos a dejar. Un poquito más cortas. Y cuando terminemos. Voy a empezar a puntear aquí. Hacer un punteado. Puedes hacerlo con este. Te puede servir también. En color amarillo. Amarillo. Perdón. En color verde mejor. Entonces. Lo que te voy a hacer. Es esto. Con la parte del. De nuestro pincel. Recuerden que la pintura. Para un punteado. Tiene que estar aguadita. Para que puedas trabajarlo. Y aquí. Voy a hacer esto. Y así me voy a ir. Por todo el vestido. Termino esto. Le vamos a poner. Una laca. Y ahorita te enseño. El trabajo final. Tarán. Este es mi trabajo final. Vean. Este es la muñequita. Le puse. Unos. Unas bolitas. En color rosita. Y unas florecitas. Igual. Como punteadas. En el vestidito. Al igual que. Estas. Estos corazoncitos. Tiene un efecto de brillitos. Aquí en el corazón. Se los he puesto. Con esta. Que es. Pega diamantina. O pintura inflable. Transparente. Con brillitos. Cualquiera de esos dos. Y como ven. Así. Hemos terminado. Y recuerda. Si te gusta. Regálame. Una manita arriba. Y suscríbete. A mi canal. Para que. Sigamos creciendo. Muchísimas gracias. A todos. Por sus comentarios. Nos vemos. En el próximo video. Hasta pronto.